¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sel no puede ser! ¡Se llama Sel! ¡Estaba cortejando a alguien sin saber su nombre, primo! ¡Qué nombre más bonito! ¡Es casi tan bonito como sus rodillas! ¡Suscríbete al canal! 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 cantado tu regalo pero no me lo voy a comer no me gusta comer mi cosa que me den porque aunque es lo negado y me puedes mirar aunque sea negado chupame un pie no lo sé pero puede chupar su pie porque me parece que deberías hacer un libro de cómo ligar si me han dicho muchas veces pero no pasa nada porque yo no quiero compartir mis conocimientos puesto que sólo quiero digas con usted o sea yo creo que lo haciendo bien es el debería de aprender pero es que no es mi tipo mira si quieres te lo pongo así por si te da más cosas su pan de todo su país no me ha escuchado verdad que no me gusta chocolate chocolate mal y si lo chupo yo para que vea que me pasa nada ahora te vas a ir al váter corriendo no porque eres intolerante no pero si la tosa no primo si es una estosa por si acaso porque no quiere envenenarla porque sólo quiero su bienestar su bienestar has visto si es que piensa en ti yo creo que es el hombre de tu vida no a ver eres muy guapo y muy atento cariñoso pero no eres mi tipo mira espera que te voy a poner una cosa para que te guste más es que a mí a mí me gusta pancreas lo que haces a mí no me metas de por medio de hecho iba a pedirle de salir hoy eso mentira está mintiendo pancreas porque mientes y lo ocultas nuestro amor pero vamos a ver si no a mí no me vayáis prueba el pie venga que me han puesto la linda si tiene fecita y todo es como tu pedo claro mi pedo no tu pedo tu pedo pero son mis pedos pelo lo que yo no tengo pues eso mira qué bonito que no tiene pelito que hace porque puedes parar pero qué hace que haces primo que he escuchado por ahí que una cosa primo creo que creo que debes de dejar de intentarlo más guapa que tú no puede existir pues es lo más bello que han visto mis ojos pero si tú miras hacia al no sé si me estás mirando a mí y con el otro estoy vigilando la casa porque como no la hemos dejado abierta por si nos dolan no creo este barrio es muy seguro primo pero te dice seguro pero sabes cómo sería más seguro me dieron una paliza y me dejaron tirada en el bosque a la casa que era a la vez como sería más seguro como como sería más seguro si les estuviera conmigo si es el de hacer nada yo la protegería con mi propia vida pues yo 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 voto porque si venga besito 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 no me gusta creo que me gustan las mujeres entonces tengo que ver si me gustan las mujeres antes de decidirme si compartir mi amor contigo primo está mintiendo antes ha dicho que le gustaba yo y estaba mintiendo y era una mentira y ahora ha dicho eso por lo que estaba también yo no lo que pasa es que no se le ve a simple vista no 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 permití más bonito es guapo porque de mi familia pero claro es que tiene la belleza de mujer por eso a veces pienso que es entonces yo no respeto si le gustan las mujeres pues yo que le voy a hacer es muy majo y muy dulce lo que pasa que no va a ver es el día de la verdad el primo te está mintiendo la verdad es que no no me gusta no me atrae no podía escuchar los primos te está rechazando y ha mentido todo lo que ha dicho solo para rechazarte y me da la cara y me da la cara y te estoy mirando dímelo no pero no te gires así te estoy viendo que te veo con el ojo virujo yo no me lo puedo tomar en serio venga díselo que no eres mi tipo perdón que pasa que soy demasiado guapo para ti no me importa el exterior no importa que yo sea más guapo podemos estar a mí no me importa el exterior ya pero no no me atraes de manera personal vamos a ver que eres muy feo primo te está diciendo eso te está diciendo que eres feo tiene una belleza interior que es cuca pero qué belleza interior tiene mi primo pero si es lo más tonto del mundo bueno pero es un tonto tierno a mí ya tengo posibilidades no no tienes posibilidades te estoy intentando animar porque te he rechazado no se ha enfadado se lo ha tomado muy bien bien que bien que bien bueno primo pero te puedes ir de casa si voy a usar un momento de baño ya me voy vale vale bueno pues que ha dicho no sé que se lo ha tomado bien no ahora me vais a rechazar